Vía Seco de los Reyes se despedía este domingo de sus fiestas en honor a la Virgen de los Reyes, jornada en la que en torno a 300 personas daban cuenta de un menú formado por paella y estofado de carne con patatas, además de postre, helado o pastelitos de varios sabores. En la mesa de autoridades cabe destacar la presencia del vicepresidente primero de la Diputación de Salamanca, Carlos García Sierra, también la del presidente del proyecto Hombre en Salamanca y espárroco de la localidad, Manuel Muíños, y la del alcalde de este municipio, Arturo de Inés, además de varios concejales de la corporación, entre ellos la del teniente de alcalde, Cesario Alonso. Precisamente, Cesario Alonso sorprendía los postres con un momento que Arturo de Inés recordará para siempre. Para sorpresa de todos los presentes, el regidor Villasequense recibía una placa en reconocimiento a su entrega durante 44 años como alcalde del municipio de Villaseco de los Reyes, casi la mitad de su vida, pues Arturo de Inés cumplía el pasado mes de julio 90 años. Con motivo de su reciente cumpleaños, Cesario Alonso quiso que los asistentes fueran partícipes de ese momento, felicitando a Arturo de Inés y compartiendo mesa con tarta y velas incluidas. También la esposa del regidor recibía un ramo de flores por su paciencia y como muestra de gratitud por haber sabido sufrir en un segundo plano durante tantos años la responsabilidad que comporta ser alcalde de un pueblo. Hace dos años, como todos sabemos, que por la pandemia no habíamos podido cumplir con nuestra patrona, la Virgen de los Reyes. Y este año, gracias a Dios, hemos podido llevar a la fiesta totalmente como antiguamente se hacía. Eso hay que agradecérselo y pedir a la Virgen de los Reyes que nos siga apoyando para poder celebrar todos los años su fiesta con salud. Y luego, pues agradeceros a todos, a los hijos del pueblo, a los que han venido a ayudarnos, a los que han venido a vernos, que sigan viniendo, que Villaseco es un pueblo acogedor y que os agradecemos que vengáis todos a vernos todo lo que podáis. Nosotros no queremos echar a nadie, al contrario, queremos que la gente venga a nuestro pueblo y que nuestro pueblo sea el mejor. Yo os pido que luchemos todos, todos por apoyar a las personas que trabajen por el bien del pueblo. Que eso es progreso para el pueblo. Y un pueblo unido jamás será vencido. Esto que os quede bien en la memoria. Yo llevo muchos años, como sabéis, he dejado la piel trabajando por Villaseco. Aunque por algunos haya sido criticado, están en su derecho. Todos tienen derecho a hablar bien, a hablar mal, como le parezca. Pero yo estoy muy tranquilo porque puedo ir con la cara muy alta y aclarar en cualquier sitio que he trabajado con toda la ilusión del mundo por nuestro pueblo, por Villaseco. Y en lo que pueda lo seguir haciendo. Os pido a todos, apoyo al alcalde, sea yo o sea el que sea, apoyarlo todos para que nuestro pueblo sea el mejor y siga progresando. Nada más, que lo paséis muy bien. Gracias. 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 Bueno, esto ha sido una sorpresa que yo no la esperaba ni muchos días. Agradecerle a todas las personas que hayan intervenido en este plan. En este plan, darle las gracias. Porque ha sido una sorpresa muy grande para mí. Lo he hecho. Yo he trabajado sin ánimo de lucro de ninguna excepción. Creo que está más que demostrado, ninguno dudaréis de ello. Hace unos 44 años trabajando pulso a pulso sin ánimo de lucro ni cobrarse del ayuntamiento en un solo centro. Yo no venía aquí a cobrar. Yo venía aquí a que mi pueblo tuviera todos los servicios que necesita un ser humano para vivir decentemente. Creo que lo tenemos conseguido. Ahora, a seguir luchando para que sigamos progresando más como aquí. Nada más. Gracias. 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 Gracias.